La barra empezó a cantar, digamos, o mostrar ciertos fastidios de la tribuna. ¿Qué decir sobre eso del hincha? Decirle, bueno, ellos tienen la manera de ver el fútbol, ¿no? Como con esa pasión, de repente están más calientes mirando de afuera. Quisieran, como todo, yo también soy hincha, quisiera estar ahí adentro, ¿no? Pero es difícil también, el rival también juega. Entonces, yo creo que muchas veces se viene hablando de estas cosas. Yo creo que es meritorio lo que nosotros hacemos. En vez de estar fijándonos en las cosas negativas, deberíamos estar viendo también las cosas positivas que hacemos. Más allá de todo eso, se les entiende también y, bueno, porque están acá y quieren que el equipo gane, ¿no? Pero dentro de todo, como te digo, hicimos un partido a la altura ante un gran rival.